Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal, les saluda BuzzWacker una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes y vamos a aprovechar para hablar sobre las características y funcionamiento de una grabadora de voz digital fabricada por Sony modelo ICD-B500, la cual tiene una capacidad de memoria interna de 256 MB no puede ser expandida, no cuenta con ranuras para tarjeta de memoria, asimismo no tiene conexión para USB y bueno, la única forma de sacar el audio de este equipo va a ser conectando un cable de 3.5 milímetros desde la salida de audífonos hacia el puerto que diga Line-In, el de la computadora igual pueden utilizar otros equipos de captura externos y de esa forma van a poder salvar o recuperar los archivos que se graban con este equipo bien, de acuerdo a los datos encontrados en la página del fabricante Sony este equipo va a tener un tiempo máximo de grabación en el modo más económico que es el LP Long Play va a alcanzar o va a rendir hasta 150 horas, recuerden que es la calidad más económica de grabación y mientras que la máxima cantidad de grabación en el modo Standard Play va a ser de hasta 81 horas bien, entonces el tiempo que nos va a ofrecer máximo en cuanto a la duración de batería déjame buscar aquí el dato porque tiene muchos, bueno el tiempo de grabación va a ser de 20.3 horas 20.3 horas para la cuestión de grabación es decir, tus baterías estando nuevas te van a rendir esa cantidad y si solamente vas a usar el equipo para reproducir considerando que las baterías están nuevas te va a rendir hasta máximo 22 horas de reproducción ok bien, entonces pues bueno considerando eso vamos a hablar ahora sobre la cuestión estética ok el equipo está en buena condición se siente bien tiene un diseño práctico se ve muy bien y recuerden que para encender este equipo en Sony al igual que sus Walmans de CDs y otros equipos tiene lo que es la protección de hold entonces por ejemplo si yo lo quiero activar no va a hacer nada mientras no le remueva lo que es el hold remover el hold hay que recorrerlo en sentido opuesto a la flecha que se ve aquí ahí está opuesto ya está encendido la primera vez que instala las pilas va a aparecer configurar el horario la fecha, etc. ok ahorita eso ya lo omitimos y vamos a ver que nos aparece el indicador de nivel de carga la calidad la calidad de grabación que en este caso es High Quality y el folder el folder por default es el folder A pero trae lo que es el folder A, B, C, D cuatro folders para poder grabar estamos en ceros obviamente porque ya le borramos todos los archivos y vemos por allá abajito de la letra A vamos a ver un micrófono con una letra H significa que está en sensibilidad de micrófono alta ok cero archivos obviamente ok los controles al frente vamos a ver un control para dividir los archivos desplegar la información tú presionas una vez y ahí te va a aparecer cuánto tiempo se ha consumido y cuánto tiempo queda el remanente mira por ejemplo aquí remanente 30 horas 29 minutos y 30 segundos otra vez 30 horas 29 30 segundos ok entonces te lo puede presentar de esas dos maneras el botón rec y pausa para comenzar a grabar y detener las grabaciones reproducir y detener los archivos ya capturados y pues bueno parar adelantar recorrer etcétera igual el control de volumen lo vamos a hacer de forma como tipo perilla de control como los radios antiguos y este botoncito que está aquí erase para borrar los archivos ok bueno básicamente eso es vamos a mencionar que en la parte superior tenemos lo que es entrada y salida para audífonos bueno entrada para micrófono externo salida para audífonos ambos casos son de 3.5 milímetros voy a poner aquí el ejemplo con mi cable auxiliar y van a ver que efectivamente si entra correcto ok entra perfectamente entonces por ejemplo si ustedes quieren rescatar los archivos o transferirlos a su computadora hay que conectar así como lo tengo ahorita en salida de audífonos y el otro extremo que vaya hacia donde diga line in entonces con eso ya ustedes van a estar capturando el audio ok vamos a desconectar y bueno que más nos falta aquí vamos a entrar a lo que es el menú para entrar al menú hay que dejar pulsación prolongada por eso tiene esta raya así más remarcada vamos a hacer pulsación prolongada entramos a modo vamos a desplazarnos con las flechitas de abajo sensibilidad del micrófono ahí está en en alta vamos a darle en play ya que el botón de play además de reproducir y de tener los archivos nos va a servir como confirmar o entrar entrar y ahí nos da la opción ahora aparece el micrófono con una L significa que es sensibilidad baja y lo regresamos a sensibilidad alta confirmamos otra vez con enter navegamos en el menú este es el sensor de detección de voz ahorita está apagado si ustedes dan enter te va a dar la opción otra vez de activarlo o dejarlo apagado vamos a confirmar que se queda apagado avanzamos continuo reproducción continuo no estoy muy muy inmerso en esta función así lo vamos a dejar el folder vamos a entrar folder A si quieres escoger el folder B para guardar tus archivos C D son los folders que ofrece este modelo ok vamos a decir que todo lo guarde en la letra A confirmamos navegamos nos da la opción de mover enter y ahorita dice que no hay ninguna información obviamente no hay nada que mover ok mover o reubicar transferir un archivo de cierto folder a cierto folder ok ajustar la fecha el beep ese sonido que están escuchando mira se lo puedes quitar también y ahí está ya no suena nada ok vamos a darle enter y lo dejamos activo otra vez tiene un sistema de alarma también en este caso está apagada la puedes configurar alarma y listo ok aquí donde decía modo vamos a entrar enter y puedes cambiar alta calidad long play que es la más económica y la estándar que es bueno un equilibrio entre ambas vamos a dejarla en high quality enter salimos de todo el menú en stop ahí está ok entonces nos queda todavía 30 horas con 29 minutos y bueno vamos entonces a hacer una grabación de prueba manual es decir sin el sensor de detección de voz con sensibilidad alta ok entonces bueno y la calidad de grabación es la más alta calidad high quality ok vamos a hacer una prueba acaba de mencionar que en la parte superior también tiene un pequeño led el cual se va a iluminar entonces se va a poner en rojo cuando esté grabando otro destello en color ámbar cuando esté procesando o guardando y otro en color verde cuando esté reproduciendo ok vamos a grabar grabación de prueba 32321 grabadora de voz digital modelo Sony aquí estamos viendo la cuenta regresiva estamos observando como los segundos están disminuyendo están retrocediendo ok igual le podemos dar otra forma de desplegar la información mira aquí en display y ahora vemos la cuenta ascendente ok desde segundos va a ir acumulándose hasta llegar lo que es horas minutos y horas respectivamente vamos a pausar la grabación o a detenerla ok está pausada está grabando todo en el folder a vamos a seguir otra vez la grabación seguimos con la grabación primera prueba de grabación manual con calidad alta high quality sensibilidad alta y ahora sí vamos a detener lo que es la grabación ahí apenas alcanzó a ver como estaba estallando en color ámbar y ahora sí ya tenemos un archivo vamos a escucharlo el volumen vamos a irle subiendo grabación de prueba 32321 grabadora de voz digital modelo Sony aquí estamos viendo la cuenta regresiva estamos observando como los segundos están disminuyendo están retrocediendo ok igual le podemos ver otra forma de desplegar la información mira aquí en display y ahora vemos la cuenta ascendente ok desde segundos va a ir acumulando hasta llegar lo que es horas minutos y horas respectivamente vamos a pausar la grabación o a detenerla seguimos con la grabación primera prueba de grabación manual con calidad alta high quality sensibilidad alta y ahora sí vamos a detener lo que es la grabación ahí está final ok ahorita ya me está avisando que mi pila ya está baja posiblemente vamos a tener que cambiar de pilas durante el video vamos a bueno ahorita en unos momentos más vamos a conectar la salida de audífonos hacia el sistema de bocinas obviamente ahí para escuchar con mayor detalle la primera prueba de grabación que acaban de escuchar fue a una distancia aproximadamente de 40 centímetros entonces obviamente si uno habla más de cerca a esta rejilla el resultado va a ser mejor entonces por ejemplo vamos ahora a activar el sensor de voz entramos otra vez al menú dejando pulsación prolongada donde dice menú display y vamos a ir con donde dice board enter on confirmamos salimos otra vez con stop y aquí el sistema de detección de voz ya va a estar listo ok no sé si de repente se me vaya a apagar aquí por falta de la pila entonces ok vamos a de hecho si lo dejo si lo trato de dejar en vertical no se va a detener por sí misma bueno sí ok entonces bueno mejor lo vamos a hacer así lo vamos a dejar sostenido le vamos a dar rec y cada vez que yo hable va a comenzar a grabar sistema de detección de voz estamos probando el sensor de voz en equipo sony sistema de detección de voz es una segunda prueba de grabación sistema de voz a una distancia aproximadamente de 25 23 25 centímetros de retirado con respecto al micrófono no alcanzó no alcanzó no se alcanzó a ver ahorita voy a hacer otra prueba ok vamos a escuchar con su audio normal sistema de detección de voz estamos probando el sensor de voz en equipo sony sistema de detección de voz es una segunda prueba de grabación sistema de voz a una distancia aproximadamente de 25 23 25 centímetros de retirado con respecto al micrófono ahí está ok entonces aquí ya pudimos ver que el sensor efectivamente se está detectando la voz ahora si nosotros cambiamos el nivel de sensibilidad vamos a tener que hablar mucho más fuerte vamos a tener que estar inclusive más cerca del micrófono para poder que detecte el sensor y pueda grabar igual si no tienes el sensor activado vas a tener que estar más cerca del micrófono porque lo vuelves menos sensible ok igual si a todo ello le bajas la calidad de grabación obviamente el resultado al final va a ser una grabación más más sombría no tan brillante y es lo principal que vamos a notar ok entonces bueno es como funciona este equipo déjenme déjenme por ejemplo conectar como había dicho aquí el cable auxiliar para que vean como saca el audio ok aquí ya lo tenemos conectado le voy a bajar todo el volumen de hecho bueno ya estaba todo bajo y le voy a ir subiendo vamos a escuchar el primer archivo archivo 1 vamos a darle play vamos a ir subiendo poco a poco grabación de prueba 32321 grabadora de voz digital modelo sony aquí estamos viendo la cuenta regresiva estamos observando como los segundos están disminuyendo están retrocediendo ok igual le podemos dar otra forma de desplegar la información vamos a pasar al archivo 2 sistema de detección de voz estamos probando el sensor de voz en equipo sony sistema de detección de voz es una segunda prueba de grabación sistema de voz ok ahí lo vamos a dejar por ejemplo les decía la lucecita cuando está grabando mira por ejemplo cuando está grabando ahí está se torna roja ok vamos a darle stop ahí zambar vamos a escuchar y ahí se torna en verde ok ahí está son los cambios que tiene esa luz LED entonces bueno así como conectamos la salida para audífonos puedes conectar un micrófono de mejor calidad y pues bueno obviamente las grabaciones van a ser mucho mejor en los resultados ok ahora para lo que es por ejemplo mira vamos a entrar otra vez aquí a menú vamos a ir hacia atrás y nos decía son los momentos mover vamos a darle enter y aquí por ejemplo bueno te va a indicar el del folder a moverlo hacia el resto de los folders ya sea el B el C el D por ejemplo vamos a ponerlo que lo mueva al último al D darle enter y me parece que ya los ya los movió a ver allá estamos en el folder D tenemos un archivo a ver stop a ver si lo hice bien no estoy seguro si lo habrá hecho bien a ver bueno si yo lo hice bien ahí está ah ok sí ok vamos a darle stop ok el último ok el último archivo por lo visto es el que movió al folder D entonces vamos a entrar otra vez a menú vamos a ir a donde dice folder entrar regresamos regresamos al folder a confirmamos vamos a ir a a a ver uno dos ok eran tres archivos movió uno de ellos el primero vamos a hacer que lo mueva vamos a ir otra vez a donde dice move pero ya quedó previamente seleccionado el primer archivo enter y le vamos a dar que lo mueva ahora a la letra C ok en teoría ya lo movió letra C vamos a escuchar grabación de prueba tres dos tres dos uno grabadora de voz digital modelo Sony ok muy bien ok ya tenemos entonces un archivo ahí y obviamente en los otros ya solamente quedó un archivo vamos a cambiar de folder voy a ir otra vez a donde dice folder enter letra A confirmo salgo con stop y solamente hay un archivo ya no hay más vamos a borrar ese archivo con erase botón este erase te pregunta si lo quieres borrar sistema de detección de voz estamos probando ya está folder A ya no tiene archivos antes de borrar el archivo el equipo te muestra una vista previa de que o de que se trata ese archivo antes de borrarlo para evitar borrarlo por accidente vamos a entrar otra vez a menú a ver otra vez a menú ahí está vamos a ir otra vez a lo que es folder enter y en la letra C es donde tenemos un archivo también aquí lo malo de este modelo es que tenemos que estar haciendo este procedimiento para borrar ahí ya lo borró el folder C y por último va a quedar el folder letra D enter letra D salimos aquí está el archivo vamos a darle borrar tenemos que dejarlo presionado otra vez y ahí está en ceros entonces para poder borrar debes de dejar pulsación larga en erase va a escucharse el archivo y ya cuando esté seguro que lo quieres borrar un solo toque y ya con eso ya lo mataste el archivo ok entonces así es como funciona este equipo que es grabadora de voz digital sony con capacidad de 200 que dijimos 256 megabytes es un equipo de buena utilidad digo es tamaño conveniente y pues que puede servir de mucho ok vamos a apagarlo aplicamos el hold y el mismo botón de hold sirve para apagar el sistema ok vamos a abrir la compuerta de pilas tenemos aquí dos pilas tipo alcalinas de tamaño doble A perdón triple A ok son pilas triple A ahí está número de serie de terminación 907 todo el compartimento de pilas está perfecto en óptima condición sin rastros de óxido todo bien y pues bueno es un equipo que si está respondiendo perfectamente ok bien pues ahora si llegamos al final de este video por favor apoyen con un like suscríbanse comenten participen en la caja de comentarios los invito a que vean lo que es el apartado de la descripción ahí tenemos nuestra cuenta de instagram tenemos la tienda de productos en línea también cualquier pregunta inquietud estamos al pendiente de los comentarios igual en la página de instagram ok saludos a todos saludos a mis amigos saludos a los nuevos suscriptores y pues bueno espero les haya gustado el video yo soy Gus Wacker les deseo que tengan un excelente día y que la pasen excelente nos vemos hasta luego bye bye chau chau